Música Saludos y bienvenidos a la Sintonía Cofrade de Progono Televisión. Bienvenidos a Nuestro Sentir Cofrade, hoy 25 de octubre. Y un recuerdo muy especial. Un recuerdo muy especial porque hoy hace 19 años que se coronaba la Virgen de la Amargura, Zamarrilla. Zamarrilla era coronada en la Santa Iglesia Catedral con el recordado y añorado don Antonio Dorado Sotro, nuestro obispo ya de muchos años con nosotros, y muy cofrade, muy cofrade. Él que imponía la corona de reina a la Virgen de la Amargura. Hoy ha estado en Devoto Besamanos, que se ha hecho en la ermita de Zamarrilla, y allí han concurrido también muchos de los devotos y también hermandad, gente de la hermandad, que han estado hoy, que han estado alrededor del día de hoy, la celebración de 19 aniversarios. Hay que ver cómo pasan los años, cómo pasan los años y cómo pasa el tiempo. Y ya hace 19 años que veíamos en la catedral de la coronación de Zamarrilla. Alegría. Alegría, que debe decir, porque los antiguos componentes de la banda fusionada se unen para recuperar la formación. Lo han hecho muy bien, porque ya les comentaba hace un par de semanas o tres la disolución de la banda fusionada, que era emitida por la antigua Junta Directiva. Los antiguos componentes de la banda han querido dar un paso al frente y ocuparse, y revivir y recuperar, retomando la manera, así lo dicen taxativamente y además literalmente, retomando la manera tradicional de gestionar su funcionamiento. Una nueva Junta Directiva, que el primer objetivo que se plantea es un funcionamiento interno transparente, altruista y desinteresado. Hecho que cosechó las simpatías de Málaga, Cofrade en general, y que ha llegado, como decía la anterior comunicado. A ellos, muchas gracias. Aquí nos tienen para lo que quieran. Aquí nos tienen para venir, explicarnos, contarnos, y sobre todo, para ver también el camino que van a recorrer. Este es el nuevo camino que van a recorrer la vieja banda de las reales cofradías fusionadas. Por lo tanto, tanto la Federación de Bandas y también la hermandad de fusionadas, el Ayuntamiento de Málaga, se han posicionado positivamente a este comunicado que ha lanzado la nueva Junta Directiva de las reales cofradías fusionadas para retomar los trabajos y retomar igualmente con un impulso decidido. Y yo creo que hacen muy bien, así que estamos de enhorabuena. Comentarles a ustedes que ya estamos terminando, y es la última semana, el último martes del mes de octubre, y ya tenemos igualmente también muchos anuncios para este fin de semana. estará con nosotros el hermano mayor de Poñinica. Pero antes quisiera yo hablar con alguien, y después que en una zona como es el barrio de Gamarra, está llevando a cabo una función extraordinaria. Está llevando a cabo la recuperación de una hermandad, hoy grupo parroquial, que es la hermandad de la Purísima, pero que quiero saludar a quien está al frente de este grupo parroquial, Juan Antonio Fernández, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bienvenido, compañero, bienvenido, amigo. Bien hallado. Decía yo, una hermandad, porque había encontrado en vuestro archivo, en los archivos que tenía, que era una hermandad sacramental. Era congregación. Congregación. El nombre real era Congregación de Caballeros de la Inmaculada Concepción, hermandad sacramental. Porque después existía la congregación de las damas de la Inmaculada. Estamos hablando del año 45, cuando se dividían los hombres y las mujeres. Y nosotros queremos retomarla. De hecho, el párroco anterior, Fernando Azuaje, que ya no está con nosotros, lo ha mandado a San Juan de Vélez, pues nos puso en contacto y nos ofreció para retomarla otra vez. Empezar no de cero, como tal, sino para hacer hermandad de nuevo. Y está en disposición, ahora mismo, lo que es en la Junta de Gobierno, retomar ese título que, desde el año del 15 de mayo del 45, firmó don Balbino Santos Olivera. Y como no han pasado 100 años, la Virgen ha seguido teniendo culto desde que se bendijo la capilla, allá en el 43. Pues queremos, a ver si poquito a poco, con el nuevo párroco, don Agustín Carrasco, a ver si podemos mover los papeles para retomar ese título. Retomar ese tiempo y retomar también ese título. Ahora, Grupo Parroquial, un grupo parroquial que tiene la salida procesional con la Virgen de la Purísima el 8 de diciembre, ya lo tenían el año pasado, que tú no te acordarás del año pasado. Por vídeos. Fue también, estaba citado con nosotros, no pudo venir, también porque tuvo COVID. Me pilló el bicho. Me pilló en ese momento y en esa primera salida. Venía para acá, precisamente, cuando me hizo la prueba y dije, no, no, para allá no voy. No, no, no voy a venir. Efectivamente. Y también con su pregón que se efectuó, nuestro gran amigo Antonio Ismael fue el que dio el pregón de la Purísima unos días antes y ya preparando la actual salida para el 8 de diciembre. Hay bastantes cambios. Ya está también aprobado por Junta de Gobierno, saldrá por la mañana, como el año 19, saldrá a las 12 del mediodía. La misa, la Eucaristía Mayor será a las 10 y media. Termina la Eucaristía y ya está preparado el trono para salir. El 29 empezamos la novena, todas las tardes, con Rosario, novena y Eucaristía. Y antes, el domingo 27, el domingo anterior al primer día de novena, después de la misa de 12, será el pregón a la señora, que lo da alguien al cual yo le tengo un cariño brutal de hace muchísimos años, compañero de los medios, compañero de periódico y que está sentado a mi derecha, que es don Francisco Javier Jurado Coco. Allí estaremos, allí estaremos y allí pues comentaremos a los cofrades de Gamarra, sobre todo en la Purísima, y hablaremos de todo ello. Hablaremos de todo ello junto a la banda de Zamarrilla. Sí, con Zamarrilla, ya hemos tenido una buena vinculación, de hecho vamos a tenerla dentro de poco, con otra cosa que vamos a hacer, y antes que, voy a dar paso a lo que vamos a hacer el 5 de noviembre, decir que ya estamos empezando con el tallaje, tanto de hombres de trono, desde ayer ya estamos tallando, para los antiguos desde ayer lunes hasta el día 3, de 7 y media a 9, de lunes a jueves, y a partir del día 7 de noviembre hasta el 18 para los nuevos, tanto para hombres de trono, mujeres de trono, y para el cortejo en general. Todo esto se está llevando a cabo, pero también yo lo que quería hoy, sobre todo que ustedes se quedan con el tema, hemos dado casi una primicia a él, yo no he dicho nada. Es una primicia, es una primicia. El pregón de la Purísima, que allí vamos a estar para ofrecerle las palabras a la buena gente, sobre todo a los hermanos que componen el grupo parroquial de la Purísima. Pero antes se va a celebrar un espectáculo original, novedoso, que se va a llevar a cabo en el auditorio del Garneville de la Diputación de Málaga. Así es, es el día 5 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Garneville, estamos ahí con el cartel. Ahí tenemos el cartel que se ha confeccionado. Es un espectáculo diferente, no es lo que estamos acostumbrados a ver, porque verás que es un poco ecléctico. La banda de música de Zamarrilla va a interpretar distintas marchas, mucho tiempo, calculamos que entre 17 y 18 marchas, pero dentro de cada marcha ellos no van a parar y va a haber cante, copla, saeta, baile flamenco, lírico de tenores, lírico de sombrano... Lourdes Pachetti, perdón, Lourdes Martín, Luis Pachetti, buena pareja y amigos extraordinarios, Antonio Montilla, Mar Montilla, Alcante y después el ballet flamenco de José Lucena. Y si va a ser algo distinto, yo te puedo asegurar que el que vaya no se va a quedar... Y presentar a Antonio Mael, que garantías. Antonio Mael, yo creo que ya... Bueno, de hecho, estuve con él el otro día, estuvimos hablando de las dos cosas, tanto del pregón como de esto, y no sé por dónde meterle mano, porque siempre lo están llamando para todo. Es que le pasa como a ti que se llaman para todo, lógicamente. Y lo que sí puedo asegurar es que el que vaya no se va a quedar indiferente, porque es un espectáculo, no es un concierto, es un espectáculo, porque van a ver también algo encima del escenario que los que vayan a verlo se van a quedar con esa impresión, que digo, no va a ser solamente marcha, tocar y punto. Sentimiento, pureza y compás. Sentimiento y pureza a compás. A compás, efectivamente. Que es como se denomina este concierto, que es el próximo día 5 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, en el Auditorio de Carnesville, una entrada de 10 euros para la hermandad de la Purísima, y yo creo que son motivos, desde luego, por lo novedoso y por lo original. Y yo nunca había visto un elenco así, junto, para un espectáculo. Son cosas que iba a venir, pero por motivos laborales no puede, Antonio Montilla, que es el productor, director, organizador de todo el evento, porque él sabe pisar un escenario mejor que nadie, y le ha dado un enfoque diferente, ni mejor ni peor, sino diferente. De aquí invitará, bueno, que vayan a comprar las entradas, que se venden bien físicamente en las tiendas del Corte Inglés, o bien a través de la página web del Corte Inglés, entra en los eventos, está activificado, venta, entrada, flamenco, y dentro de eso busca Málaga, y sale sentimiento y pureza con paz. El precio son, como te has dicho, 10 euros, cobran unos 50 de gastos de gestión del Corte Inglés, y todo el beneficio es para las vocalías de caridad y de obra social y de cultos de nosotros. Sí, pero en el caso me estás acordando también que hace un par de años, tres, creo yo, recordar, un par de años así, pues también entrevistamos a Moncho Borrajo, que era un espectáculo que había para el grupo parroquial de la policía. El año pasado, el año pasado. El año pasado. En el Castillo. Exacto. En el Castillo de Hierro Alfaro, también para nosotros, tuvimos la mala suerte de que estábamos en pleno COVID, y ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que el aforo fue muy limitado. De tener 400 sillas a nuestra disposición, se quedarán en 250. A que se vendieron. Y tuvimos que decirle, corta, no venda más, porque la separación que tenía, pues no nos lo podía poner. Incluso este espectáculo se iba a hacer también el año pasado, y tuvimos que suprimirlo, porque era una silla y dos de... Y dos, sí. Claro, se quedaban en 100, y no me merecía la pena. Pues muy bien, pues muchas gracias. No, no, gracias. Mucha suerte, Juan Antonio Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte. Y a ver si también ustedes se van animando a colaborar y estar presentes. Es un espectáculo novedoso, original, y garantía de pasárselo bien, el día 5 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, nos veremos, y sobre todo con muchas ganas el día 27, en tu pregón. Nos veremos, nos veremos, efectivamente. Y ahora vamos a ver imágenes de algo, también que descubre el sentimiento, porque muy merecedor, muy merecedor, Pedro Ramírez, de la medalla de oro que le ofrecía su cofradía, la cofradía de estudiantes, en la Iglesia del Santo Cristo. Gracias, Juan Antonio. Por eso con los santos y con los ángeles te aclamamos cantando. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque si no, me otra premio hubiera sido lo que posible. Posiblemente, pues, he cometido mis errores, bueno, bueno, malo, no sé, pero en favor, eso lo he hecho intentando contar con todo, toda la rotación posible. como se le dio en el Señor, lo hice en Málaga, aquí hice en octubre de 2021. Bendiga esta medalla y bendiga a aquel que lo va a llevar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 El Padre Pueblo del Santo Cristo, don Felipe Reina, que entrega la medalla de oro de la cofrera de estudiantes a Pedro Ramírez, el asido vicepresidente, vocal de cultos de la agrupación de cofradía y actualmente el presidente de la comisión del recorrido oficial de la agrupación. Recibió esta distinción por su trayectoria, también como hermano mayor de la hermandad y fue en esa misa la Iglesia del Santo Cristo de la Salud. La Iglesia del Santo Cristo de la Iglesia del Santo Cristo de la Iglesia del Santo Cristo Pedro Ramírez ha tenido diferentes puestos, ha sido albacía de procesión, albacía general, primer vocal, teniente hermano mayor, hermano mayor y también en la procesión en calidad de nazareno y hombre de trono, además de ostentar la mención honorífica de mayordomo de honor de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está Eduardo? Pedro? Con eso yo hago una foto. ¿Perdónos amigos? ¿Perdónos amigos? ¿Perdónos amigos? ¿Perdónos amigos? ¿Perdónos amigos? Gracias. Aparte de su labor profesional, también, aparte igualmente de una persona dedicada al baloncesto, desde luego ha sido alguien que luce en su pecho algo muy, 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 muy merecido. Bueno, y ahora que hablamos y hemos hablado de Pedro Ramírez y además hemos hablado de baloncesto, yo quiero mandar un abrazo muy fuerte y un recuerdo emocionado para toda la familia de Martín Urbano. Ya saben, usted inesperadamente fallecía en el mismo pabellón de baloncesto, en el Martín Carpena. Fallecía el amigo y también el cofrade, cofrade de pasión, pero siempre unido al mundo cofrade, siempre unido al mundo de hermandad y sobre todo muy complaciente con todas las hermandades y cofradías de Málaga. Desde aquí nuestro abrazo a toda su familia y también a todos los amigos por esta pronta pérdida, porque todavía nos quedaba mucho que disfrutar de Martín Urbano. Y ahora nos vamos a ir a ver una imagen, unas imágenes que se producían hace un par de semanas porque la cofradía del descendimiento, que saben ustedes, está detrás de la plaza de Toros, que además el descendimiento tiene allí una preciosa casa hermandad y que quiere unir los lazos con la malagueta, efectuaba los cultos en la iglesia de San Gabriel. Y después la vuelta de la Virgen desde San Gabriel a la iglesia de lo que era el Hospital Noble, pues allí se efectuaban estas imágenes en el traslado. Y después la vuelta de la Virgen desde San Gabriel a la iglesia de 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 San Gabriel Era el día 8 de octubre, aquí vemos también la presidencia, con el hermano mayor del Descendimiento, Juan de Villena, y cuando la Virgen de la Angustia recorría la Malagueta, en una tarde muy especial, en una tarde donde la Malagueta vivía este acercamiento de la hermandad del Descendimiento hacia los habitantes de este barrio. El traslado de regreso de la Valorosa hasta la Casa Hermandad, no entró directamente en la capilla del Hospital Noble, por la estrechez de la puerta, y además se lo hizo también en su Casa Hermandad, por un recorrido que ha incluido el callejero de gran parte de la barriada de la Malagueta. La Virgen de la Angustia, que como estamos viendo en nuestras imágenes, lucía un terno color burdeos, la corona de procesión, que diseñó en su momento Dubé de Luque. En el trono de traslado de la Virgen del Carmen Coronada, con cuatro arbotantes, que estamos viendo situados en la esquina. Banda de la Cruz de Humilladero fue la que tocaba los sones que acompañaban a la Virgen de la Angustia, por la Malagueta. Es que yo no veo a ninguno. Otro velo. Otro velo. Un paraje de lo que hace muy bien la cofradía del Descendimiento, acercando igualmente sus sagrados titulares a lo que es el entorno. Vemos ahí un camp cercano, si lo veo bien, cercano de la tapia del hotel Miramar y... escuchando la banda de la Cruz de Humilladero, los hombres del trono. Vemos ahí un camp cercano. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien, señores! ¡Media de izquierda a la cabeza! ¡Otro! ¡Sin tirones! ¡Las manos sin tirones! ¡Otro para la izquierda a la cabeza! ¡Otro para la izquierda a la cabeza! ¡Otro! ¡Hay que! ¡Gracias! ¡Sin tirones! ¡Gracias! Continuamos en Sentir Cofrade, martes 25 de octubre, si nos ven ustedes otro día y otra hora, pues la redifusión del programa. Dentro de nuestra agenda tenemos que decirles que el próximo día 29 de octubre, a partir de las 5 y media de la tarde, será la procesión extraordinaria de la Virgen del Amparo. Será la salida de la Casa Hermandad en Calle Parra. Antes va a haber un trigo, pero ahora nos va a hablar de ello el hermano mayor de Pollinica. También se va a empezar a celebrar mañana el trigo en honor a la Virgen de la Soledad de San Pablo. Soledad de San Pablo que normalmente ellos celebraban en los cuaresma el culto a sus sagrados titulares. En esta vez el nuevo hermano mayor ha decidido celebrar en esta fecha el culto a María Santísima de la Soledad y después al Cristo será en cuaresma con alguna que otra novedad. Será a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de San Pablo y el sábado 29, a partir de las 8, será la opción principal del Instituto con una solemne Eucaristía donde se va a proceder a la bendición litúrgica del pan. ¿Por qué? Porque está en la cofradía de los panaderos. Por lo tanto, se va a celebrar esa bendición litúrgica del pan en recuerdo de lo que fueron sus raíces. También el domingo día 30, a partir de las 8 menos cuarto de la mañana, tendrá lugar la salida del Rosario de la Aurora de María Santísima del Rosario. Siempre el último domingo de octubre es cuando sale desde la Iglesia de Santiago la titular Mariana de la Cofarilla de la Sentencia y el martes 1 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, va a tener lugar el Rosario de Ánimas de la Virgen del Carmen del Perchel y saldrá desde la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen allí en el Perchel. Por lo tanto, ya recuerden ustedes que el martes que viene no tendremos programa porque es festivo y tendrá lugar usted en la reposición del programa de hoy. Saludar ahora mismo a Juan José Granado, hermano mayor de la Cofarilla de la Poirinica. Juan, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, mucho ajetreo, mucho trabajo, me decía Gogo, a tope, a tope, a tope. A tope ahora mismo. Una extraordinaria que viene a conmemorar el 75 aniversario de la bendición de María Santísima del Amparo. Pues sí, la verdad que llevamos un año intenso, empezamos en febrero de este año y vamos a culminar ahora con sus cultos en este mes de octubre como siempre y con la procesión y traslado de ida, traslado de vuelta, la verdad que una semana demasiado intensa podríamos decir. A ver, vamos a explicarlo, vamos a explicarlo a nuestros telespectadores porque va a haber un triduo que se va a celebrar en la iglesia de San Agustín, vuestra sede canónica, ya que empieza mañana, ¿no? Sí, hemos adelantado la fecha del triduo, comenzamos el miércoles, haremos miércoles, jueves, viernes, para que el sábado ya haremos la procesión, por tanto el viernes al finalizar la misa se hará la bendición de la nueva corona y la imposición de la misma y después saldremos en traslado hacia nuestra casa hermandad. El sábado saldremos en procesión, cinco y media aproximadamente, hasta las doce y media y volveremos a encerrarnos en nuestra casa hermandad. Y el domingo por la mañana, a las ocho y media de la mañana, nos iremos en un pequeño traslado a San Agustín porque tenemos la función principal el domingo que a las doce, como sea. Que a las doce de la mañana. Mira, ahí estamos viendo la fotografía de la corona, una corona con un diseño de alguien que yo quiero muchísimo, que es Pablo Cortés del Pueblo y que desde luego se ha confeccionado, está llena de detalles y además pregona el domingo de Ramos y pregona a María Santísima del Amparo. La verdad es que sí y el resultado ha sido prácticamente una fotografía del diseño, que es lo mejor, no he oído que cambiar nada y ha sido una maravilla. Los detalles de las palmas, es que es todo, toda la corona, el movimiento, el color que tienen. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado, es un trabajo de un par de años también y queríamos culminarlo en su culto y en la procesión extraordinaria y va a ser así. Oye, el traslado me has dicho que será el próximo viernes, el próximo viernes después de la Eucaristía. Sí. Después de la Eucaristía. A las diez de la noche haremos. A las diez de la noche, aproximadamente a las diez de la noche. Bueno, yo comentaba antes a las cinco y media salida desde la Casa Armandad el próximo sábado, con un recorrido que vais a hacer, como alguien me comentaba yo, es que van a ir en estación a todas las sedes canónicas que han tenido anteriormente, la confrida de Poyinica. Sí, nosotros lo hemos querido explicar como una especie de peregrinación a aquellos templos donde la cofradía ha estado o porque hayamos tenido alguna vinculación, como es el caso de La Paloma, ya que fuimos filiales de La Puente en nuestros inicios. Entonces, haremos un recorrido no habitual para nosotros, que es subir calle Parra y tirar por la zona de Cruz del Molinillo, ya en Huerto de Monja, ¿no? Sí, Huerto de Monja. Y iremos buscando lo que es calle Álvarez, Marqués de Valdecaña, hacia La Paloma. Ahí tendremos el primer acto, porque lo que vamos a hacer en cada templo en los que paremos, tendremos una oración en el templo. Y algunas cosas más, bueno, ya hay petaladas en algún organizado, etcétera. Pararemos en La Paloma. De ahí tiraremos también por otro recorrido nuevo para nosotros, que es calle Nosquera y pasar por San Julián. Calle Comedia. Y nos iremos buscando Casa Palma, que siempre la solemos hacer de vuelta, la vamos a hacer en esta ocasión de ida, porque ya vamos buscando la zona de Cister y, por tanto, tenemos que darle la vuelta a buscar aquella zona. Ahí en calle Casa Palma vamos a tener el estreno de una marcha, bueno, de dos marchas, mejor dicho. Ya en Nosquera habremos estrenado otra, de Frank Criado. En calle Comedia estrenaremos dos marchas, que serán las de una que nos ha realizado Juan Antonio Verdía, un compositor gaditano, y viene un coro de Cádiz a cantar, también, porque hay una marcha cantada, y una de Alfonso Cortés también, que ha sido donada por un grupo de hermanos. Ahí pasaremos por primera vez por el Mosaico de la Virgen, que se ha estrenado hace pocos días, bueno, se ha bendecido y se ha colocado la semana pasada. Y ya nos iremos buscando la zona de La Caleta, de la Hermandad de La Caleta, donde también allí habrá un acto, una petalada organizada por nuestro grupo joven, y de ahí nos iremos a la zona del Cister, segunda parada que tenemos en cuanto a los templos. De ahí pasaremos a la zona de San Agustín, como no podemos entrar por las dimensiones, lo haremos en la calle, en la esquina de San Agustín con Echegaray, haremos también allí lo que será la oración, y de ahí nos vendremos por Echegaray, Plaza del Siglo, Calle Granada, buscando los mártires. Y de ahí de los mártires ya nos vendremos a San Felipe, que será el último templo. Por San Felipe, por Caído de la Acera. Por Caído de la Acera. Subir Caído de la Acera. Lo cual recuperamos también un recorrido que era antiguo nuestro, que era subir dos aceras, con un pequeño cambio que hemos tenido que hacer por las obras de carretería, al tener cortado el tramo entre dos aceras y calle Cárcer, pues vamos a volver por Tejón y Rodríguez, lo cual también la verdad nos va a permitir que la Virgen pase por primera vez por el Mosaico del Señor, que se estrenó en la cuaresma del 20, y debido a la pandemia no hemos llegado a pasar nunca por allí. Sí, con lo cual tendremos un momento también allí muy emotivo. Oye, Juan, hay muchas horas de recorrido, dos turnos, ¿no? Siete horas. Siete horas de recorrido, dos turnos y completo, completo, completo. Completo todo. Monaguillos, velas, enseres, no ha faltado de nada. La verdad que todavía hoy siguen llamando algunas a ver si quedan algunas velas y no tenemos materialmente más porque se ha previsto así y tampoco queremos que sea un cortejo excesivamente largo que no tiene tan poco sentido. Hoy estamos viendo imágenes del domingo de Ramos pasado, estamos viendo, vamos, de pasado no, de este domingo no lo ha pasado, pero de este año, vamos, que todavía no hemos cambiado el año. Y yo decía, el otro día los reunió ahí los hermanos mayores de las cofradías del domingo de Ramos y al parecer se repiten los horarios. Bueno, sí, en principio sí, todos tenemos claro que hay que darnos una oportunidad a probarlos bien porque realmente ha sido el primer año en 2022 donde ya con el recorrido completamente, ¿no? Y que hayan podido salir todas las hermandades. Y al domingo de Ramos se le dieron muchísimas vueltas el año pasado y creemos que está encajado. Hubo circunstancias que surgieron y que hicieron un retraso el domingo, pero realmente parece que todo el mundo está contento un poco con el encaje que hay y queríamos probarlo en circunstancias normales. Nosotros, como siempre decimos, somos los menos afectados porque al ir por la mañana no nos afecta a nadie, pero bueno, siempre participamos. Una vuelta complicada, la vuelta sí ya... La vuelta se alarga un poquito y bueno, vamos a ver también, salutación va a salir antes y ahí ese pequeño adelanto a mí me permite llegar un poquito antes a Calle Parra. Entonces también lo que tenemos nosotros es, por nuestra parte, cumplir también el horario y llegar a la hora prevista, que es lo que hay que trabajar. Es el tema que ha pasado desde vosotros, desde la poñinica, ya se vieron acumulando retrasos, 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 retrasos y nosotros contabilizamos en las retransmisiones que ya al final de la tarde pues ya había una hora de retraso respectivo a los horarios oficiales. Era una hora, ¿eh? Sí, sí, hubo circunstancias que me metieron unos 40-45 minutos y a partir de ahí ya no se pudo mantener, recuperar 5-10 minutos, pero no se podía más. Hermano Mayor de Poyinica, también algo que tenía en mente, yo lo he visto, no lo han comentado, es la entrada en la catedral. ¿Cómo está el tema ese? Claro, por nosotros ser los primeros, pues en realidad hay que estar por la mañana solo en el recorrido, sobre todo en el recorrido más en el entorno del recorrido oficial y por lo tanto en el entorno de la catedral, no tendría ahí problema. En principio no tendríamos problema, puesto que nosotros, el problema podría estar entrando a primera hora por las misas que hay en la catedral, pero como nosotros llegaríamos a la Torre Sur en torno a las 2 de la tarde, a esa hora ya no habría nada, entonces por ahí no habría inconveniente. Ya es más nosotros que tenemos que medir exactamente, ver que entramos, porque aunque nosotros salimos en su día de la catedral, salimos el trono del Señor era el antiguo, los arbotantes se reformaron, la mesa posteriormente se cambió de trono, entonces queremos garantizar que entramos bien y bueno, al cabildo de hermanos se llevó, la propuesta era de estudiarlo y aunque tengamos todavía que darle una vuelta, nosotros vamos a probar los horarios porque al cabo con la forma que tiene ahora la catedral, el paso que tenemos, el mismo tiempo es plaza al obispo calle Santa María que entrar por la segunda puerta, por tanto entendemos que para Pollínica con este formato sí es viable, con el formato anterior de dar la vuelta con los niños que nosotros llevamos podría ser, bueno, de algún modo que los niños se fueran, habría que trabajarlo, esto al final es una carrera de fondo, es una cosa que hay que trabajar, hay que concienciar a los hermanos, bueno, nos haría ilusión abrir la Semana Santa entrando en la catedral, creo que es nuestro sitio también, pero que depende de un montón de circunstancias y tenemos que ir a la catedral. Sabiendo de allí, de la catedral algunos años y haciendo el entorno de la catedral muchos otros. Juan José Granado, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias y suerte para este domingo en esa conmemoración del 75 aniversario precisamente de quien estaban viendo ustedes en bandalla de María Santísima del Amparo. 75 aniversario de su bendición. Vamos a ver imágenes porque se celebraba una semana antes de lo que corresponde también por estatuto, se celebraba el Rosario de las Glorias. Rosario de las Glorias que ya le enseñamos en este programa, que la Virgen de la Cabeza, que es la Hermandad de la Cabeza, llevaba su imagen titular, la llevaba hasta la Iglesia de los Mártires. Pues desde allí, el domingo salía, desde la Iglesia de los Mártires, salía la Virgen de la Cabeza para ir hacia la catedral y cerebral, una solemne función religiosa para conmemorar ese Rosario de las Glorias en este año 2022. Gracias. ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Santa! ¡Ven que nunca a tus manos, al que contigo estás! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar! Como decíamos, el Rosario de ida de la Virgen de la Cabeza, ahí están viendo ustedes el trono, un trono que ya decíamos que tiene muchísimo recorrido, muchísimo recorrido con todo lo que se refiere a las imágenes marianas, la Virgen de la Cabeza, la titular de la cofradía filial de la patrona de Andújar y Sierra Morena, y que el pasado domingo, el pasado domingo 16, celebraba el tradicional Rosario de las Hermandades de Gloria, donde la agrupación de congregación y hermandades de Gloria celebra desde hace más de 18 años no sin ser interrumpida por algo que se interrumpieron todas las procesiones por modo de la pandemia. La verdad es que es la segunda vez que la Virgen de la Cabeza preside el Rosario de las Glorias. ven ustedes el trono que yo les decía, el trono de traslado de la cofradía del chiquito, el trono de traslado de la Virgen del Gran Poder. les decía que él era la segunda vez que hacía su salida en este Rosario de las Hermandades de Gloria. Así llegaba la Santa Iglesia Catedral para efectuar la solemne función religiosa. Se efectuaba precisamente esa función religiosa y después salía en Rosario, digamos ya en una procesión, en procesión salía hacia la Iglesia de los Mártires, allí donde se efectuaba su encierro, a eso de mediodía. Ahora, vamos a ver las imágenes. Después de la ceremonia, vemos que como también representantes de la presidencia del cortejo, quienes han sido presidentes de la agrupación de glorias, y ahora, vamos a ver las imágenes, los saltos de la iglesia, me importaron y sobreviviesen y en la Cálima de los Agrupación de los Mártires, que lên durazos, mientras del fuego ha den againง surelyscrojos, aunque hay appeared share, ¡Gracias! 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 Banda de música de Zamarrilla, que acompañaba a Lozone y después vemos cómo se mueven las banderas que es algo tradicional en que en todos los cortejos los cortejos que la la virgen la morenita la morenita malagueña en este caso que es la virgen de la cabeza la virgen de la cabeza que algunas prácticas para nosotros algo chocante como la colocación de una charanga que iba también en el cortejo una formación que no se estira por aquí por málaga y en una charanga como los piononos de rute así se llama y llamó la atención al público y una vez ah 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 ¡Viva la derecha! La hermandad de música de la Sinfónica de la Trinidad Las primeras notas musicales La Sinfónica de la Trinidad Que tocó el himno nacional Al salir de la Catedral Y después Algunas otras marchas Muchos Genenses que vinieron Y muchas hermandades filiales Que están distribuidas Por Andalucía Vinieron a acompañar A la Morenita de Málaga A la Virgen de la Cabeza Banderiña Ahí lo vemos la Presidencia Y también la compañía De muchas hermandades filiales Momentos especiales Como se han producido Con el canto del himno de la Morenita Como efectuaban los hombres De tronos que llevaban El tremolar de las banderas Y los vivas se fueron sucediendo Por todo este recorrido Hasta llegar a la Iglesia de los Mártires A la Iglesia de Málaga Añ kamera ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Virgen de la Cabeza! Qué mejor que poner nuestro punto y seguido hoy martes, último martes de octubre, con una malagueña dedicada a la Virgen de la Cabeza. Nosotros volveremos, será el martes que viene, al siguiente, y siempre, si Dios quiere. ¡Suscríbete!